¿Qué te parece ese estilo de planificación? Bueno, es la planificación que se impone en un mundo caótico en el cual cuando planificas Dios se muere un poco de la risa. Cuando tú haces tus listas, planificas mucho y resulta que si no tienes la flexibilidad adecuada los planes se los lleva, los destroza la ley de Murphy. La mejor forma de comenzar hoy mismo a escribir la historia de tu éxito es fijar tus metas y seguirlas hasta que se conviertan en realidad. Tienes que escribirlo, porque el ejercicio de escribir te ayuda a que se materialicen las cosas. Y fíjate, insisto en esto, detrás de cada logro existió un plan. ¿Ustedes no vieron la película de Steve Jobs? Muy buena. ¿Cómo alcanzó sus objetivos? Hizo una lista. Hizo su lista y escribía. Es más, tenía una afición muy fuerte sobre el tema de la escritura. Hizo cursos de caligrafía, por ejemplo. Yo creo que ese es un acto que es fundamental. Sobre todo si deseas que las cosas sucedan. Mientras más pronto aprendas a planear, más pronto sucederán. Otra cosa que también es importante es el tema de la visión. El tema de la visión. Ver más allá. Ver las cosas que posiblemente se van a construir. Y esto tiene que ver con aquellas cosas que en principio parecían imposibles. Yo siempre coloco el caso de muchas de las franquicias más exitosas en las que de repente alguien decía, bueno, yo voy a franquiciar la chicha, por ejemplo. Y quizás eso a mucha gente le causó gracia y después fue una franquicia exitosa. Por eso la visión, tener esa posibilidad de ver más allá del obvio es muy importante. La visión sin la ejecución, porque hay que ejecutar esa visión. Si nos quedamos nada más en la visión y en la imaginación, todo queda en el mundo de la ilusión. Parece una poesía. La filosofía de las personas prósperas versus la filosofía de las que no lo son es esta. ¿Quién es próspero? Pero, pensemos en eso muchísimo, sobre todo en la situación que atraviesa el país en este momento. Quien es próspero invierte su dinero, invierte su dinero y gasta lo que le queda. Ese es el próspero. ¿Qué opinas tú? Me parece excelente consejo para nuestro oyente. ¿Tú qué opinas? Sí, pero dilo duro. Yo creo que sí, yo creo que lo mismo. ¿Y tú qué dices, Luis? Quien es próspero invierte su dinero y gasta lo que le queda. Así es, gasta lo que le queda. Ajá. Y la persona antieconómica, es lo contrario, gasta su dinero e invierte lo que le queda. Como el chiste que hay dos, un compás.